La matrícula de estudiantes de la carrera de médico cirujano de la Universidad de la Salle Bajío creció un 10% y se espera que cada ciclo escolar sigan sumándose más estudiantes, confirmó Rodolfo Pérez Carrillo, director de esta institución. Como parte de la segunda generación de la carrera de medicina, se llevó a cabo una cátedra prima por parte de Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal por el Partido Acción Nacional y el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, en la que invitaron a las y los estudiantes a comprometerse en el cuidado de la salud, sobre todo desde el ámbito de la prevención. Hay también otras escuelas de medicina, entonces con la finalidad de poder tener que nuestros chicos tengan cabida en diferentes áreas, entonces es que tenemos 80 y ahora 90 y 90 yo creo que es un buen número, sobre todo por las aulas que tenemos. El director académico detalló que el 30% del total de estudiantes que reciben en esta área son foráneos y se sigue con la promoción de esta nueva carrera desde la preparatoria de la misma institución para una mayor difusión. Por el momento, la planilla de 170 estudiantes en la carrera de médico cirujano está bien cimentada y se espera que poco a poco crezca esta oferta educativa. Cabe destacar que el sistema de salud GTO se ha convertido en un referente nacional con la implementación del Hospital Escuela con 280 recursos humanos en formación en varios hospitales provenientes de varios estados de la República Mexicana. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.